Solana presenta la asociación con Google, los smartphones y la tienda Web3 en Breakpoint. ¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, mi nombre es Baeza y en el día de hoy vamos a hablar de Solana. Tenemos esta noticia muy importante donde se ha anunciado que Solana va a colaborar con Google para tema de smartphone y tienda Web3. Esto es una noticia bastante relevante y es que cada vez conocemos más noticias donde grandes empresas eligen distintas blockchain para sacar sus productos NFT y también para acercar su empresa a la Web3. Así que vamos a ver cuál puede ser la predicción del precio de Solana. Vamos a conocer sobre todo hasta dónde nos puede llegar esto. Así que nada, quédate hasta el final del vídeo porque va a ser un vídeo muy interesante. Vamos a ello. Antes de comenzar chicos, como siempre recordad que KuCoin es el exchange que utilizamos en el canal si alguien está interesado en cambiarse de exchange os recomiendo KuCoin básicamente porque no es obligatorio el KIC tiene una herramienta para operar en futuro, es bastante interesante y además pues oye, funciona muy bien y es muy fácil de utilizar. Así que si alguien está interesado os dejo abajo en la descripción un enlace con 10% de descuento en comisiones, ¿vale? Para quien quiera utilizarlo y quien quiera apoyar el canal pues nada, ahí tenéis el enlace, ¿vale chicos? Bien, dicho esto, vamos a ver distintas noticias como digo sobre Solana que puedan hacer un poco, darnos a entender cuál es el potencial que puede llegar a coger esta criptomoneda o no, ¿vale? Lo primero es, como he leído en la introducción, es el anuncio de la colaboración de Google con Solana, ¿vale? Tenemos aquí por ejemplo ya un tweet donde dicen que bueno, que básicamente Google Cloud va a indexar los datos de Solana y bueno, vamos a traducirlo para que nos entendamos todos mejor pero bueno, dice Google Cloud está indexando Solana para los datos y traerlos a BigQuery el próximo año para que sea más fácil para el ecosistema de desarrolladores de Solana acceder a datos históricos es decir, ya tenemos, bueno, que se están compartiendo base de datos entre Google y Solana para poder acercar, como digo, la web 3 al mundo de Google a través de la blockchain de Solana, ¿vale? o sea, tenemos noticias bastante importantes, también esto lo comentamos la semana pasada pero lo vuelvo a rescatar para volver a verlo y es que Solana también va a poder conectar su billetera, ¿vale? a través de la red de Solana para poder comprar y vender NFTs directamente desde Instagram ya sabemos que Polygonmatic es la red que también se eligió, la red principal para Instagram, para este NFT pero también se va a poder utilizar la wallet de Solana, ¿vale? de hecho, si lo traducimos aquí dice, miles de Solana, los titulares de NFT han publicado NFTs en Instagram y participo en el concurso de celebración de NFT el concurso finaliza el 12 de noviembre, bueno, aquí está hablando de un concurso pero básicamente la noticia interesante, como digo, es que Solana, en lo que es la wallet de Solana se va a poder conectar en Instagram y esto obviamente, pues también le va a dar muchísima visibilidad, ¿no? a la red de Solana de hecho, bueno, tenemos aquí el artículo donde nos desarrollan todo pero bueno, vemos aquí que Solana se hace partner con Google Cloud y esto obviamente, pues simplemente una asociación que veremos a ver en que acaba todo esto, ¿no? dice que según la información recogida por el equipo de Cointelegram Google Cloud está construyendo un validador de Solana que produce bloques para participar y validar la red o sea, ojo, Google Cloud está construyendo un validador de Solana en la red de Solana para producir bloques y participar y obviamente tomar decisiones de gobernanza, ¿no? fijaros en el potencial y la empresa tan grande que está entrando a Solana que esto pues obviamente puede disparar su precio, ¿vale? de hecho, vamos a ver el precio aquí fijaros que desde que salió esta noticia tampoco hemos visto movimientos muy, muy grandes sí que verdad que por ejemplo aquí desde el 21 de octubre el precio estaba a 26 dólares y llegó a un máximo de 38 dólares bueno, de hecho fijaros aquí el día viernes 4 como el precio subió, es decir, paró desde los 30 dólares hasta los 38 dólares lo que sí que es verdad que ahora mismo todo lo que ha subido prácticamente ya lo ha vuelto a caer y lo hemos perdido, ¿no? por lo tanto, ¿qué opino yo en cuanto al precio de Solana? ¿hasta dónde podría llegar? ¿qué opino yo en general en cuanto al precio de Solana, no? bien, este tipo de colaboraciones que estamos viendo donde vemos que Google se asocia con Solana tenemos Instagram y Disney que se asocian con Polygon, Mati que estamos teniendo cada vez más empresas que se están adheriendo, ¿no? a empresas blockchain para potenciar todo lo que viene siendo la web 3 que ya es una realidad, ¿no? y todas las empresas más tradicionales intentan un poco navegar a este rumbo, ¿no? en dirección a la web 3 y todo el tema de los NFTs porque ven que tiene muchísimo potencial todo este ecosistema, ¿no? pero bueno, ¿qué tenemos en cuanto a Solana? a ver, la predicción del precio obviamente va a estar complicado porque todavía seguimos en un mercado bajista y no sabemos hasta qué punto esto puede llegar sí que es verdad que cuando arranquemos el mercado alcista cuando arranquemos el bullrun cuando empecemos otra vez a cambiar la tendencia y vayamos a una tendencia alcista sí que es verdad que si Google de verdad compra o sea, invierte en un validador y vemos que la colaboración está yendo bien y Google va sacando noticias alrededor de esto pues posiblemente pueda disparar el precio de Solana bastante yo no estoy hablando de que pueda o sea, que pueda ahora mismo disparar el precio pero sí que es verdad que en un bullrun cuando lleguemos otra vez a tener una tendencia alcista Solana puede ser una de las grandes ganadoras debido a esta asociación con Google si todo va bien, ¿vale? esto como digo es un principio de colaboración una asociación pero veremos a ver hasta qué punto llega con esto porque a lo mejor Google puede sacar otro servicio que no sea Google Cloud o otro tipo de herramientas que tengan que puedan colaborar con otras blockchain, ¿no? por lo tanto, en este caso han hecho colaboración Solana con Google Cloud pero a lo mejor mañana sale una noticia donde tenemos por ejemplo yo que sé, me lo invento pues todo lo que tenga que ver con con otro sector dentro de Google, ¿vale? pues tenga colaboración a lo mejor con Polygon o tenga colaboración con Binance o bueno, ya veremos a ver qué ocurre, ¿no? de momento esta es la primera noticia que tenemos pero hay que cogerlo todo con pinzas y como digo no he visto una reacción muy, 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 muy positiva para el gran anuncio que ha sido, ¿vale? como digo la noticia pues simplemente ha hecho que se dispare prácticamente de los 30 dólares a los 38 dólares tampoco se ha disparado muchísimo y por lo tanto esto pues puede ser más se puede ver más disparado cuando tengamos una tendencia alcista, ¿no? por otro lado tenemos que como ya sabéis siempre lo he comentado que la red de Solana bueno, esto es una noticia del 2 de junio de este año donde bueno, ponía aquí que la red de Solana se cae por quinta vez en lo que llamamos de 2022 y continúa bajando el precio de Solana, ¿vale? ya ha pasado muchos más meses y hemos tenido más caídas en cuanto a la red de Solana sí que es verdad que este es uno de los problemas grandes que tiene Solana y que la red pues muchas veces se ha caído a lo largo de este año y a lo largo del año pasado y ha tenido bastantes problemas en cuanto a que la red funcione correctamente y no haya caídas tan agresivas que paren por completo la blockchain, ¿no? por lo tanto hay que tener cuidado con esto porque Solana tiene que hacer un esfuerzo muy, muy grande por corregir esto porque como digo Solana tiene sí que es verdad que tiene un marketplace y tiene un nivel de volumen en cuanto a los NFTs que le hacen una blockchain bastante interesante creo que es la segunda creo que está primero Ethereum la segunda creo que es Solana si no me equivoco y la tercera ya creo que está Matic Polygon como tercera, ¿vale? por lo tanto veremos a ver si continúan este top 2 en cuanto al mercado de los NFTs y sobre todo si consiguen arreglar estos problemas de inestabilidad que hacen que pues de cara al público veamos que no es una red puede ser una red rápida una red que funcione en cuanto a transacciones bien con emisiones bajas pero si es inestable y se cae 10-15 veces al año pues obviamente esto deja mucho que desear ¿no? así que veremos a ver si consiguen arreglar esto y la verdad que Solana si consiguen que para el año que viene mejorar los problemas de que no se caiga tanto la red y funcione mucho mejor pues obviamente puede tener muchísimo potencial así que nada dejadme en los comentarios que pensáis sobre esta noticia de que Solana presenta su asociación con Google y que pensáis también sobre el tema de que la red de Solana se caiga tanto así que nada chicos lo dicho si os ha gustado el vídeo me ayudaría un montón que le direis un buen like que es gratis no os cuesta nada que os suscribáis al canal de YouTube para no perderos ningún vídeo y activéis la campanita de notificaciones es muy importante para que cuando haga directo o haga algún vídeo interesante que tengáis que ver cuanto antes pues os salte la notificación ¿vale chicos? así que nada lo dicho muchas gracias por ver el vídeo y como siempre nos vemos en la siguiente hasta luego chao 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 chao